Vuelvo a casa, vuelvo al tiempo De la infancia, de los juegos Vuelvo a calma, vuelvo a cero Al inicio de los sueños Era el caminar, por calles al mar Era el trabajar, la luna era flor Era siempre el sol, que vino a enseñar Era mi guitarra, buscando canción Un verso que explique, aquello invisible La foto que narra, palabras que faltan Bella primavera de un martes nublado Buscando la vida de un tiempo cambiado Hermanos veloces que vinieron de estrellas Padre y madre del cielo Y un hijo volando en cometa Y según estés de lejos Tiro libre, con pie izquierdo Media cancha, tiro cruzado Vio mi hermano en cancha de barro Era el escuchar, las bandas de rock Tocando en la calle, el tema mejor Cambiaba en la feria, pollitos por botella Figuras del fútbol, banderas y estrellas Amada no tuve, faltaban palabras Parado en la esquina, tocando guitarra Canciones de moda, amigos cantaban El toque de queda, volverse a la casa Un vino de espanto, de ilusión y trabajo Me mudo a lo simple, trasegando el espacio Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video